Hace unos programas atrás, nosotros estuvimos hablando de la misión Mars 2020, que logró amartizar, se podría decir la palabra, que fue espectacular, yo lo vi en vivo, justo tuve el placer de salir temprano en el trabajo, y vi en vivo este evento, que se transmitió el 18, si no me equivoco, el pasado 18 de febrero. Aquí estamos viendo la imagen, muy bueno, aquí la tenemos, muy bueno, aquí el Perseverance, como se denominó. Bueno, sabes lo interesante y lo destacable de esto, es que, bueno, sabemos que Marte, como bien digo, es ícono en la literatura de ciencia ficción, con lo cual también ha generado ciertas hipótesis. Así que me recuerdo que el año 1877, el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli comienza a observar este planeta, pero hay unos detalles bastante particulares para él, que son una serie de canales, que él denominó Canali. Y para él, perdón, después de esto, muchas personas, astrónomos también, le comenzaron a dar otra interpretación a estos canales, es decir, que no eran canales de formación natural, sino más bien creados por una civilización inteligente, que estaba habitando Marte. Tenemos Percival Lowell, tenemos varias personas que dijeron ver cosas extrañas en Marte. Ahora, hablando derechamente de investigaciones científicas, Unión Soviética, o bueno, ahora Rusia, y Estados Unidos, prácticamente, entre comillas, van a la par con algunas misiones. Pero, bueno, Unión Soviética comenzó primero, no con mucho éxito, lamentablemente, pero sí Estados Unidos. Estados Unidos, si hubiera cierto, la Unión Soviética tenía un adelante tecnológico bastante grande, yo me recuerdo en los 70, las veneras, que llegaron también por ahí a lo que es Venus y todo eso, pero hay prácticamente más de, aproximadamente, 60 misiones hacia el planeta Marte. Ahora, la idea está en poder colonizar Marte, ya para el 2030, seguro que va a pasar mucho tiempo más. Incluso, mira, hoy día estaba conversando con una gran amigadita, que le mando un gran abrazo, un besito muy grande a ella, y estábamos conversando, efectivamente, de este tema, lo que es Marte. Y ya también me lanzó unos detalles, unos datos muy, muy interesantes, es decir, que para la persona, digamos, para la colonia humana que se instale ahí, el tema va a ser también el tema de la temperatura, porque durante el día hay 20 grados, que puede ser muy, muy agradable, pero en la noche desciende a menos 40 grados. Mucho menos, por ahí. Esto es en el Ecuador. Pero, ahí tendría que ya no instalarse la superficie marciana, sino bajo ella. Ahora, el tema va a ser del agua, o sea, trasladar, imagínate, el agua de los polos, para alguna manera estar bien, hacer todo un tratamiento, va a ser más de 3.000 kilómetros. Entonces, va a ser toda una proeza el instalar personas como quiere Elon Musk para allá al 2030. Hemos visto misiones del SpaceX que han tratado un poco, ¿no?, con algunos fallos también. Por ejemplo, ayer estaba viendo el lanzamiento del cohete a una prueba que tenía que llegar a 10 kilómetros de altitud y tenía que descender, 10.000 metros aproximados, tenía que descender. De manera vertical, vertical, y tenía que morirse en horizontal, después vertical, como bien digo, para aterrizar. Aterrizó sin ningún problema, pero en la imagen tú podías ver una pequeña llama, que esa misma llama generó una explosión a posterior, es decir, fue un éxito a media. Logró salir, logró descender, pero explotó. Así que, te digo, es bastante apasionante. Yo converso con mi amiga Ita, sobre todo estos adelantos que se están haciendo, por ahí ya no solamente Estados Unidos, sino lo que es los Emiratos Árabes también, China. Sí. Está muy potente. En misiones lunares, también hay que tener ojo con eso, ojo con eso. Y por ahí, me recuerdo, no sé si hay tiempo para poder comentar, cuando China, en la YouTube, la sonda YouTube, lanzó imágenes, las imágenes tú podías ver la superficie roja de la Luna. Entonces, como siempre, saltaron los piranoicos, los escépticos, de que el hombre en el año 69 no había llegado a la Luna. ¿Por qué? Por el solo hecho de que las imágenes que lanzó esta sonda china eran de color rojo, es decir, no tenían ningún parecido en el tono a las imágenes de la Luna con el color promiso, nada. Pero había un detalle técnico muy importante, que era el siguiente. Cuando, digamos, te mandan fotografías, te la mandan, digamos, en buen chileno, pixel por pixel. Es decir, acá en la Tierra, vamos a hablar así bien, en lenguaje común, te la arman acá, digamos, cuando llegas. Un rompecabezas. Claro, un rompecabezas y te la vas armando acá. ¿Y qué pasa? Que la sonda china envió la imagen, pero no tratada. Y sabemos que, obviamente, el color rojo era el más potente. Entonces, claro, quedó la imagen como el tono rojo. Pero muchos conspiradores estaban de inmediato diciendo, no, que efectivamente China sí llegó, pero no Estados Unidos, por el tema del color. Ay, todo un cuento. Yo creo que, para mí, obviamente, llegaron en el año 69. Pero yo creo que también es un tema a tocar en el próximo programa de Ufolica, porque también se habla de que los astronautas viven algunos objetos voladores no identificados. No, es un temazo también, pero yo considero bastante interesante lo que se está llevando a cabo hoy en día, con toda la exploración a este planeta rojo, que, como bien digo, también se denomina Ares, el dios de la guerra, por ser punto rojo, lo veo bastante catalogado ahí, como Ares, como bien digo. Y también por sus satélites, también han dado que hablar. El satélite es Phobos y Deimos. Uno de ellos tiene una traslación mucho más rápida que su gemelo, en serio, su segunda luna. Y, claro, eso generó que, al ser más rápida, muchos dijeran que era artificial. Entonces, aquí también se descubrió un aspecto más científico del tema. Por eso es muy bueno lo que estamos viendo. Tenemos el acceso, por ejemplo, en YouTube. SpaceX te realiza emisiones. ¿Está emisiones en vivo? Emisiones en vivo. Entonces, claro, si no sabes inglés, ahí te vas a perder un poco, pero... Lo ideal, siempre hay sitio en español donde continuamente están comentando detalle por detalle todo lo que está pasando paso a paso de las misiones. Pero hay que tener ojo con China, ¿eh? Está llegando ahí a la luna ya y yo creo que muy pronto vamos a tener informaciones relativas a instalar también ahí un... No un astronauta, sino un taikonauta. Así se denominan los astronautas, entre comillas. Taikonautas. Sí.